¿Alguna vez has visto en la calle una camioneta, una truck y dices ¿Qué es eso? ¿Qué feo está? Hoy vamos a hablar de estilos horribles de modificaciones de trocas. Número 1. Las mini truck. Las mini truck empiezan como una subcultura de una subcultura. Entonces, primero tenemos a los hot rods. Los hot rods se popularizaron en los 40's, por aquí tenemos un video que hablamos muchísimo de ellos. Pero de los hot rods nacen los low riders en el sur de California. Y los low riders eran personas que querían tener un hot rod, nada más que como eran modelos muy caros y llamaban mucho la atención, se fueron por carros grandes de cuatro puertas. Y las mini trucks nacen como una subcultura de los low riders. Eran personas que querían tener un low rider, pero no tenían acceso a ese tipo de carros porque se hicieron más populares y ya eran más caros. Entonces, lo que hicieron fue tomar las trocas más pequeñas de trabajo. Unos ejemplos de estas son las S10, las pickups de Toyota, las Lube, las Tacomas, las Rangers, las Dakotas. Y lo que hacían era tomar la idea de un low rider. Camionetas muy, muy chaparritas con mucho estilo. Hay unas que se ven muy bien, no me malinterpreten, no todas me caen mal. Pero hay unas ahora que están con un estilo demasiado agresivo. Le ponen cajas con hidráulica para que se levanten y den vueltas. Así de loco. La otra, recortan el body de la camioneta o la carrocería para hacerla más y más y más chaparra el chasis. A veces se les salen las llantas por las polveras porque ya no tienes a dónde ir. Aparte de que ya las achaparraste con sistemas de bolsas de aire y les modificaron todo el exterior. También usan pinturas muy extravagantes. Esto igual es, a veces se ven bien, a veces no tanto. Pero en general las mini trucks es algo que a mí no me gusta mucho. La siguiente son las YUTE. Estos son muy característicos de Australia y tienen las siglas de UTE. Y les dicen YUTE. Así es el acentito. Y las YUTE es básicamente un auto, por ejemplo un Holden, tipo el GTO, un Holden Commodore, que le hicieron una caja en la parte de atrás. Parece más o menos algo así como los caminos o los rancheros. Y estos carros son carros que están pensados para ser utilitarios, pero ahora ya los están usando de una manera deportiva. De hecho, hay varios concursos de YUTE que se dedican a quemar llantas y están súper, súper locos. Ahora, otra vez, entiendo la cultura y entiendo por qué nacieron. Porque tenías un chasis o una plataforma de un carro y necesitabas una camioneta. Y está bien. El tema es que la verdad, a mí en lo personal, no me gusta mucho cómo se ven los detalles de la carrocería. Y luego aparte, como los hacen deportivos, le ponen tapas de fibra de vidrio. Son súper comunes en los YUTE. Y eso lo hace que ya no sea utilitario como una pick-up. Ya no le puedes echar tantas cosas. Aparte, no tienen muy buenas capacidades de arrastre. Y no tienen muy buenas capacidades de carga. Entonces, por eso los YUTE son unas camionetas que a mí no me gustan nada. Número tres, y de estas ya hemos hablado de ellas. Son las Carolina Squad o las Cali Lean. Esta modificación es tan mala y es tan horrible que incluso ya hay lugares que la están haciendo ilegal. Y lo que hacen es que intentan verse como las camionetas de la baja 1000. Que son camionetas que cuando van a su máxima aceleración, tienen tanto torque, tienen tanta potencia. Y la suspensión tiene tanto viaje que tienden a chaparrarse de la parte de atrás. Pero esto otra vez, porque están los 900 o 1000 caballos de fuerza tratando de girar esas ruedas y eso le genera presión a la suspensión a manera del torque. Entonces, a un pelado, unos dicen que empezó en California, que es lo que yo creo. Hay otras personas que dicen que empezó en Carolina. Pero el tema es que se les ocurrió instalarle a las camionetas Lift Kits, pero solo en la parte de adelante. Entonces, las camionetas se acaban viendo chaparras de atrás, altas adelante. Ahora, vas a decir, pues sí, que haga lo que quiera, como quiera, no afecta a nadie. Pues no, sí afecta y afecta mucho por dos razones. Primero y la más fácil es que las luces está bien difícil que las puedas ajustar de manera que apunten de una manera normal y no le vayan a calar al conductor que va enfrente de ti. Pero esa es la más light. La segunda es un tema de, en caso de una colisión, como la camioneta está apuntando hacia arriba, lo que va a pasar es que si chocas con un carro que es más chaparrito que tú, vas a chocar con la suspensión. Entonces, lo más natural va a ser que te vas a subir a ese carro y pues le quitas toda la utilidad a las defensas. Ahora, no es nada más para seguridad de la persona que está manejando la camioneta Carolina Squad, sino para la persona de adelante. O sea, tu defensa debe chocar con la otra defensa y debe de ahí compartirse el golpe y de esa manera, pues que sea más seguro. Entonces, lo que haces es que sale volando y acabas chocando con el techo o con el pilar A o con el pilar C y eso es súper, súper peligroso. Por eso ya las están haciendo ilegales y aparte de que se ven horribles. Bonus número uno, porque ahora hay dos bonus. Y esta es un caso de amor y odio, la verdad. Hay unas que las odio y hay otras que me encantan. Y esta parte es una cultura que está bien interesante. Y son las trocas de los tacuaches. Generalmente de los tacuaches, las trocas que más me gustan son las camionetitas. Cabina sencilla, bien deportivas, estilo una street truck. Esas me encantan. Pero hay pelados que se van al extremo. Le ponen los rines de 26, de 28 pulgadas con una llantita diminuta. El rin anchísimo de 15 pulgadas de ancho. Tienen que recortar ejes, tienen que hacer todo un desorden que al final hace que se vean bien. Se ven muy bien las camionetas. Pero yo sé en mi interior que son camionetas que no van a trabajar bien y que no se van a sentir tan bien. Así que esas trocas es algo que me gusta mucho, pero al mismo tiempo las odio. Número 4, las lifted trucks. Y estas igual, hay muchos tipos de lifted trucks. Yo me voy a ir a las de show. Ahora que anduvimos por el SEMA, son camionetas que son súper populares. Y que la verdad, para mi gusto, no están tan padres. Lo que hacen es que agarran una camioneta de trabajo. La levantan lo más que se puede. O sea, a veces pies, no pulgadas. Le ponen unos rines gigantes con llantas delgaditas, pero de off-road. Y al final las suspensiones las dejan cromadas. Le ponen luces adentro de los rines. Le ponen luces abajo de las camionetas. Y hacen básicamente una troca de show. Nada más que está tan alta que lo único que ves es el chasis, la suspensión y las llantas. Estas camionetas a mí se me hace que no son nada prácticas. Porque si quieres una camioneta alta, generalmente es para hacer algo de off-road o para poder instalar una llanta más grande. Y estos solamente quieren ser más altos para verse más altos. Ya saben el dicho que quieres. Si quieres verte más grande, es porque igual y algo lo tienes chiquito. El bonus número dos. Las trocas de hechizas. Y este igual, amor y odio. Porque si lo haces bien, te pueden quedar algo muy, muy interesante. Como algunos Jeeps TJs que les hacen como pick-up que se ven muy bien. Algunas Cherokis también las he visto. Cherokee XJ que las hacen que se vean muy bien. Incluso algunos Bochos los he visto que los hacen pick-ups y se ven muy bien. Pero así como eso, todos hemos visto el Zuru pick-up. El Bocho pick-up todo pegosteado. El Shadow pick-up. Y el otro que era como un Conturo, un Mystic que recortaron y le pegaron partes. Hicieron una aberración. La verdad, si no lo vas a hacer con toda la mano, mejor no lo hagas porque se ven horribles. Y número uno. Y este realmente son de los más feos. Pero son los que tienen más sentido de toda la lista. Y son los A-Tractors o A-Tractors. Estos son 100% de Suecia. Y el tema de estos carros está bien interesante. Porque son carros que pueden manejar chavos desde 15 años y no necesitas licencia. ¿Y por qué dejan a los chavos de 15 años manejar estos carros? Porque tienen varias restricciones. Primero, solamente tienen dos velocidades. La transmisión tiene que ser de dos velocidades. Segundo, están limitados a 30 kilómetros por hora. Literal, no puedes subir a más de esos. Están gobernados. Y si te ven arriba de eso, te meten al bote. Y tercero, solamente pueden ir dos pasajeros y tienen que tener caja. Porque la ley los considera como un tractor. Entonces, está padre la cultura. Porque los chavos de 15 años pueden empezar a aprender a manejar. Y como todos, cuando empiezas a manejar, empiezas a modificar. Entonces, hay unos carros de estos, unos tractores de estos que están bien locos. Y luego, aparte, pues eres un chavo de 15 años, entonces todo te parece una buena idea. Y por eso salen cosas que realmente a mí me parecen horribles. Pero lo padre, les digo, es la cultura de empezar a los chavos a que manejen desde jóvenes. Ahora, como siempre, esta lista es mi opinión. No quiere decir que esté bien o esté mal estas modificaciones. A menos de la carolina squad, que esa sí es peligrosa. Pero fuera de eso, cada quien hace lo que quiera con sus carros y se divierte con su dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!